Sí, es un acto de prevención, porque la vida no es como la tenemos hoy. La vida normal no es con mascarilla. La vida normal es la vida sin mascarilla. Y la vida escolar normal es la profesora con sus estudiantes, mirándose a los ojos, explicando de la cerca, los niños compartiendo, abrazándose, saludándose, compartiendo la merienda. Entonces no podemos esperar a que pase la pandemia para entonces comenzar a reparar los centros educativos. Anuncio en San Francisco de Macorís que en el día de ayer ha salido una licitación nacional para garantizar la reparación y acondicionamiento de todos los centros educativos del país para el momento en el cual para el momento en el cual vayamos al retorno gradual hacia la educación presencial. ¿Cuándo será eso? Nadie que sea responsable puede ponerle fecha al día de hoy. Esa fecha solo puede poner la evolución de la curva de la pandemia evaluada por el organismo rector de la salud del país, que es el Ministerio de Salud Pública. Pero eso es una política preventiva para garantizar que en ese momento que comencemos el retorno gradual también hayamos avanzado en el acondicionamiento de las aulas. El ADP aquí ha calificado prácticamente de fracasado, podríamos llamarle así, los inicios. ¿Qué opinión le merece todo? Ninguna. Es el derecho que tiene cada uno de opinar. Yo les he dicho cada uno de los puntos del plan, les he dicho qué se está haciendo, respeto, de cada una de las inquietudes. Pero yo le voy a decir una cosa a usted. La vida siempre ha sido una relación entre los que hacen y los que opinan. Nosotros nos encontramos y nos hemos encontrado siempre en los que pretenden hacer algo. Y le quiero decir lo siguiente. Nadie trajo el COVID-19. Nadie los invitó a venir al país. Nadie los invitó a visitar el mundo. El COVID es una tragedia que afecta a toda la humanidad. Y entonces ante el COVID-19 teníamos uno de los caminos. O nos sentábamos cómodamente a esperar que pase la pandemia y el día que quiera irse comenzábamos la educación o hacemos lo que está haciendo el gobierno dominicano. Un enorme esfuerzo y sacrificio para garantizar la continuidad de los servicios educativos. Para que no se pierda el año escolar. Y para aprovechar la crisis de la pandemia y darle el salto de calidad que hace 30 años ha debido dar la República Dominicana y que en 8 años de 4% no produjo ningún cambio. Frente a lo cual mucha gente cayó y no dijo nunca.